Bajo la serena superficie del océano, yace un reino de maravillas por descubrir, así como enigmas y peligros ocultos. Para Heather Baswell, una rutinaria sesión de entrenamiento se transformó en una auténtica pesadilla cuando se vio cara a cara con uno de los depredadores más mortales del océano, un tiburón. En este video nos adentraremos en la angustiosa narrativa del ataque de tiburón que sufrió Heather Baswell y seremos testigos de su asombroso viaje de supervivencia contra todas las posibilidades. Prepárate para quedar atrapado por esta inquietante y conmovedora historia. Asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Los tiburones blancos son algunas de las criaturas más imponentes y temidas de los océanos. Estos colosales depredadores pueden llegar a superar los 6 metros de longitud y pesar más de 1.500 kilogramos, equipados con dientes afilados como cuchillas y una velocidad asombrosa, se erigen como los gobernantes supremos del mar. No obstante, lo que es auténticamente cautivador acerca de los tiburones blancos es su conducta intrínseca. Dotados de un agudizado sentido del olfato y la capacidad de electropercepción, son capaces de percibir a sus presas a distancias de varios kilómetros. Una vez que fijan su atención en una posible presa, despliegan su impresionante rapidez y fuerza para llevar a cabo un ataque sorpresa. En muchas ocasiones, emergen del agua con agilidad para atrapar a su víctima. A pesar de su infame reputación, numerosas personas se sienten atraídas por estas criaturas asombrosas y buscan la oportunidad de observarlas en su entorno natural. Uno de estos individuos fue Heather Baswell, un joven de tan solo 19 años que ocupaba un puesto en la cocina de un barco de investigación destinado a explorar las profundidades del océano. Heather Baswell se encontró viviendo un sueño al pasar seis meses trabajando con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos a bordo del buque Discovery. Aunque su tarea no ostentaba glamour alguno, le brindaba la posibilidad de ser parte de algo más grande y de presenciar de manera directa las maravillas del mar. Sin embargo, le guardaba un giro aterrador en su travesía cuando un colosal tiburón blanco impactaría en su vida, transformándola para siempre. El 23 de marzo de 1994 parecía ser un día aparentemente normal a bordo del buque de investigación Discovery de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La embarcación navegaba por las aguas del Océano Pacífico a unas 300 millas al este de la Isla de Pascua. No obstante, la tripulación tenía escaso conocimiento de que se avecinaba un encuentro aterrador con una de las criaturas más temibles del océano. Mientras nueve miembros de la tripulación aprovechaban un momento de descanso para darse un revitalizante baño en el mar abierto, tres de sus colegas los observaban cautelosamente desde una lancha neumática rígida, vigilando atentamente las aguas en busca de cualquier señal de peligro. Mientras tanto, otro integrante de la tripulación permanecía en vigilancia desde la embarcación principal. El sol ardía intensamente sobre las aguas apacibles y turquesas, mientras la tripulación disfrutaba jugueteando en las olas ajenas a los peligros ocultos bajo la superficie. La mayoría de los nadadores habían pasado más de una hora en el agua, incluido Heather Buswell, quien llevaba aproximadamente 45 minutos deleitándose en la refrescante caricia del mar. Fue en ese momento que el desastre se desencadenó en la forma de un gigantesco tiburón blanco que emergió súbitamente en escena. Inicialmente, la tripulación creyó que se trataba de una broma cuando alguien gritó ¡Tiburón! ¡Tiburón! Sin embargo, a medida que la verdadera magnitud de la situación se volvió evidente, el pánico se apoderó de los nadadores. Mientras tanto, en la embarcación, el vigía escuchó un segundo grito de alarma proveniente del agua. No era un engaño, había un tiburón. El tiburón se aproximaba rápidamente hacia Buswell, quien continuaba ajeno al peligro a tan solo 25 pies de distancia. La tripulación a bordo del Discovery observaba con horror cómo el tiburón blanco se acercaba a Buswell, listo para atacar en cualquier instante. Mientras luchaba por ponerse a salvo en el barco, Buswell se veía sumergido en una pesadilla inimaginable. Había escuchado la segunda advertencia sobre el tiburón y comprendió lo que estaba por acontecer, pero nada lo hubiera preparado para la pesadilla que se desencadenaría. La tripulación del barco logró rescatar a varios nadadores. Sin embargo, presenciaron con impotencia cómo el tiburón blanco se sumergía y luego emergía, agarrando a Buswell por el tobillo. En un acto de desesperación, un miembro de la tripulación intentó alcanzarla con un palo, con la esperanza de liberarlo de las fauces del depredador. Pero el tiempo se había agotado. El tiburón ya había apresurado su pierna, lo sumergió bajo el agua y lo sacudió con una ferocidad despiadada. Más adelante, Buswell recordaría cómo el tiburón había comenzado a mordisquear su pierna, destrozando su carne con dientes afilados como cuchillas. A pesar del intenso dolor y el terror que lo invadían, Buswell logró salir a la superficie jadeando, mientras el tiburón continuaba acechándolo. En ese momento, la tripulación de la embarcación se apresuró a llegar con un palo de escoba, intentando rescatarlo. Sin embargo, el tiburón aún no había concluido su ataque. En un instante fugaz, el depredador lo atacó de nuevo, sujetando su pierna izquierda y volviendo a sumergirlo en las profundidades. Con brutal intensidad, el tiburón lo sacudió vigorosamente de un lado a otro, como si fuera una marioneta de trapo. Finalmente, Buswell mostró una valentía y fuerza extraordinaria al liberarse de las garras del tiburón y emerger nuevamente a la superficie. La tripulación del barco, en un esfuerzo conjunto, lo sostuvo de ambos brazos, lo sostuvo de ambos brazos, intentando rescatarlo. No obstante, el tiburón se negaba a soltarlo, dando paso a un enfrentamiento entre la humanidad y la bestia. A pesar de los esfuerzos, ya era demasiado tarde. Buswell recordó que había oído un crujido repulsivo cuando las mandíbulas del tiburón se cerraron alrededor de su pierna, aplastando el hueso y desgarrando la carne. Ese momento de angustia y horror se grabó en su memoria de por vida. La espeluznante pesadilla no concluye ahí. Buswell esperaba fervientemente que el sonido del crujido solo indicara la deslocación de su pierna. Sin embargo, cuando dirigió la mirada hacia abajo, su peor temor se volvió una cruda realidad. Su pierna izquierda había desaparecido, devorada por el monstruo del tiburón blanco. La lucha tenaz de Buswell por su supervivencia y la valentía desplegada por la tripulación culminaron en un enfrentamiento dramático con el tiburón depredador. En paralelo, Buswell, quien había estado vigilando a los nadadores desde la lancha neumática, fue rescatada e izada a bordo del barco. Existe un error común al creer que una vez que alguien está fuera del agua, se encuentra a salvo. Sin embargo, la realidad dicta que la supervivencia frecuentemente depende de las acciones que se emprendan después de un ataque. El ataque del tiburón dejó a Buswell con heridas graves y en un estado crítico. El equipo médico trabajó incansablemente para estabilizar su condición. A medida que se preparaba su evacuación médica, su estado delicado resultó en una peligrosa disminución de la presión arterial. El equipo médico tuvo que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar para mantenerlo con vida. La situación era desgarradora y la condición de Buswell era sumamente frágil. Sin embargo, gracias a la agilidad mental y a la dedicación del equipo médico y la tripulación del barco, su condición comenzó a estabilizarse poco a poco. Finalmente, fue trasladado a un lugar seguro. Los rescatistas valientes, quienes habían arriesgado sus propias vidas para salvar a Buswell, recibieron un merecido reconocimiento y fueron aclamados como héroes. Sus acciones rápidas y determinantes les valieron premios y honores bien ganados. Gracias a estos esfuerzos heroicos, Buswell pudo recibir el tratamiento médico necesario y finalmente fue transportado en avión hacia un lugar seguro para su recuperación. Esta ha sido la historia de Heather Buswell, un joven de 19 años que con la ayuda de sus compañeros consiguió escapar de los afilados dientes de un tiburón blanco, sufriendo heridas graves que lo marcarían de por vida. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este.